Oh, and if my feelings start to pressure you, it's alright, I will give you time. Hola, soy la naturaleza, esa de la que tanto habláis, la que casi nada cuidáis, la que tratáis con dureza. Hola, os ofrezco mi belleza, os ofrezco sol y agua, ríos, lagos y grandezas, y el mar que con su sal os pesa. Naturaleza, podría ser tu princesa, naturaleza podría ser tu grandeza, naturaleza podría ser tu futuro, pero el hombre me lo pone muy oscuro. Hola, poco a poco estoy muriendo, los polos se van derritiendo, y el nivel de los mares va subiendo, y las especies animales desapareciendo. Hola, ya va llegando la hora de que escuchéis estos gritos, de que escuchéis mis advertencias, si no cambiáis, acabará vuestra existencia. Hola, os ofrezco mi belleza, os ofrezco sol y agua, ríos, lagos y grandezas, y el mar que con su sal os pesa. Naturaleza, podría ser tu princesa, naturaleza podría ser tu grandeza, naturaleza podría ser tu futuro, pero el hombre me lo pone muy oscuro. Hola, poco a poco estoy muriendo, los polos se van derritiendo, y el nivel de los mares va subiendo, y las especies animales desapareciendo. Hola, ya va llegando la hora de que escuchéis estos gritos, de que escuchéis mis advertencias, si no cambiáis, acabará vuestra existencia. Naturaleza, podría ser tu princesa, naturaleza podría ser tu grandeza, naturaleza podría ser tu futuro, pero el hombre me lo pone muy oscuro. Oh, 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 oh ¡Gracias!